Bien, para este ejemplo vamos a trabajar con este preset en el que tenemos tres capas con diferentes imágenes y una cuarta capa que contiene un archivo de audio. En cada uno de los diferentes source el archivo de audio es diferente. Bien, teniendo en cuenta esto vamos a generar unos cambios con el sistema OSC que me van a cambiar por un lado el control del fade del fundido de cada una de las tres capas y el control de cuál de los tres presets queremos que se active. Sabiendo esto vamos a minimizar por un momento BPT7 y nos vamos a dedicar a diseñar la interfaz OSC que queremos para este caso. En este caso para diseñar la interfaz de OSC vamos a trabajar con Touch OSC. Este programa es un app, una aplicación para iPad o para cualquier tablet o teléfono con sistema Android y eso sí tiene un coste de unos 4 o 5 euros dólares pero dentro de la web lo que vamos a poder descargar es el diseñador de interfaces. Entonces vamos a descargar este archivo de aquí que es un archivo comprimido que contiene un ejecutable y una carpeta de layouts donde vamos a poder grabar nuestras plantillas de interfaz. Una vez que lo abrimos nos aparece un programa como este de aquí en el cual vamos a diseñar la interfaz que queremos ver en el móvil o en el tablet y vamos a poder sincronizar esta interfaz con nuestro tablet para enviársela. Al mismo tiempo en esta ventana de aquí vamos a indicarle qué mensaje queremos que le envíe por OSC. En nuestro caso como tenemos tres presets lo que vamos a hacer es poner tres botones como si fueran pulsadores. Cada uno de estos tres botones va a enviar un mensaje de OSC que va a hacer que BPT7 cambie su source, su origen y vamos a añadir también algún fader para trabajar con la opacidad de cada una de las tres capas. Como podéis ver una vez añadidos los elementos en la parte de la derecha podemos controlar el nombre, el color de cada uno de los elementos que hemos dibujado así como el ancho, el alto, etc. En el caso de los mensajes OSC vamos a cambiarlos, no les vamos a indicar que sean mensajes automáticos sino que lo que vamos a hacer es enviar los mensajes concretos que BPT7 está esperando para cambiar cada uno de los elementos que deseamos cambiar en la reproducción que está sucediendo. Así que vamos a desactivar la parte automática y vamos a consultar el manual de BPT7 para mirar qué mensajes exactamente queremos enviar. En el manual que podemos encontrar en la web en formato PDF, en la parte de casi casi al final de todo encontramos un apéndice que nos enseña cada uno de los mensajes OSC necesarios para que realice una actividad u otra. En este caso por ejemplo si lo que queremos es cambiar el fade de un layer pues hemos de indicar barra el número de la capa layer barra fade y después el número que queremos que se envíe. Así que por ejemplo a este de aquí le vamos a escribir el mensaje barra 1 layer barra fade y después él añadirá este valor del rango del 0 al 1 donde 0 pues es que no se está viendo y uno es que sí que se está viendo. Este mismo mensaje lo voy a copiar y lo voy a enviar en este fader de aquí pero con la capa 2 y a este de aquí le vamos a copiar exactamente lo mismo pero con la capa 3 y vamos a sincronizarlo con nuestro tablet y para ello vamos a abrir el tablet, vamos a abrir Touch OSC en el tablet y aquí ya nos indica que es lo que hemos de hacer. Así que nos vamos al apartado de Layout, pulsamos Add from Editor y ya nos encuentra el nombre del ordenador dentro del tablet, marcamos el Layout y ya lo tenemos cargado. Bien, ahora una vez que está cargado el Layout dentro del tablet ya podemos ir directamente a bpt7 y podemos configurar los parámetros. Para poder configurar los parámetros por un lado hemos de saber cuál es la dirección IP de la máquina donde se está ejecutando bpt7, que esto lo podemos hacer haciendo inicio ejecutar y escribiendo cmd nos aparece una ventana de sistema y si hacemos ipconfig nos dará la IP que tenemos que en este caso es 192.168.1.3 y por otro lado pues la dirección IP del tablet la vamos a encontrar dentro de la sección de ajustes de nuestro tablet o de nuestro teléfono. Nos vamos a la sección de ajustes de Wi-Fi, a la sección de ajustes avanzados y ahí podemos ver la dirección IP de nuestro tablet que en nuestro caso es 192.168.1.1.6 Configuramos que el puerto de envío es el 6667 y al TouchOSC dentro del tablet le vamos a configurar en la sección de conexiones que la IP pues en este caso es 192.168.1.3 y el puerto de salida es el 6667 y como podéis ver al mover uno de los faders dentro del tablet me va enviando un mensaje aquí en esta parte de abajo que nos está enviando pues el mensaje barra 1, barra layer, barra fade y ese número que indica pues que estoy moviendo un layer, otro. Volvemos al editor de OSC y vamos a configurar cada uno de los botones conforme que llama a source preset y le envía pues un número del 0 al 1 así que cuando esté apretado será 1, cuando no esté apretado será 0 este le vamos a decir que envíe un número del 0 al 2, del 0 al 3 volvemos a sincronizar con la interfaz, volvemos a cargar el programa dentro del tablet y si nos volvemos a ir a a vpt 7 veremos que cuando pulsamos el primer botón aparece un source preset 1 o un 3